Escuchamos su voz, incluso antes de verla pasar, porque gritaba a los policías, los calificaba de abusivos, de asesinos, en medio de esta trayectoria que ha tenido justamente en presentación a los medios de comunicación. Dijo que Dina Boluarte es culpable de estas detenciones salvitarias, que ella es solo una dirigente social. En estos momentos están pasando justamente a los detenidos y cada uno de ellos responsabiliza a Dina Boluarte. A ver, escuchemos. Muy bien, ellos manifiestan que son dirigentes sociales que no tienen vínculos con el terrorismo. Sigamos escuchando sus palabras en el momento de esta presentación ante los medios. Necesita la policía política de Dina Boluarte para estar... ¿Dónde están dirigentes? Aconteñados en dinero. Aconteñados en dinero. Bueno, Karina, han pasado justamente los detenidos preliminares en el plazo de 15 días, investigados por afiliación al terrorismo, ante las cámaras de los medios de comunicación, y hemos escuchado señalar, por padre Dina Boluarte, presidenta del Perú, de estas detenciones que ellos califican como arbitrarias, injustas, y lo que escuchamos es que ellos se califican como dirigentes sociales y no están vinculados al terrorismo. A ver, continuamos escuchando algunas de las palabras, gritos que se dan en medio de esta presentación. Han recibido dinero, han recibido dinero, han recibido dinero por terrorismo, han recibido dinero, han recibido dinero... ¡Exitosa! Bueno, no responde, pero sí insiste en que esto es una arbitrariedad y que el Ejecutivo no tiene otros mecanismos para solucionar los problemas sociales. A ver, vamos a leer los nombres de las personas que han sido detenidas. Estamos hablando... Ha desfilado, justamente, en primer lugar, a Rocío Leandro Medina, a Amarada Cusci, luego, Stephanie Yasmín Alnaya Tumbe, Yulisa Gómez Ayala, hemos visto también a Alex Miguel Gómez Falcón, Alejandro José Manay Pilchaca, Piero Giles Gamboa y Fernando Quinto Cuba. Ellos, hay que precisar, están vinculados justamente al frente del Vista José de Ayacucho, el cual es justamente presidido por la señora Leandro Melgar. Importante precisar, Karina, que esta investigación, según nos ha informado de la policía en esta conferencia de prensa, viene desde julio del 2022, no es reciente, no es en el marco de las manifestaciones y los fallecimientos en medio de las protestas, sino que ya había con mayor anticipación, y en todo caso, la fiscalía prepararía ya en estos días el pedido de prisión preventiva para estas personas que, repetimos, tienen una detención preliminar de 15 días. Karina, contigo en estudio. Karina, ¿de qué se le acusa a la camarada Cusci? Escuché que el exjefe de la DICOTE dijo que había un video donde ella estaba entregando o estaba recibiendo dinero. Justamente, Karina, lo que precisó es que recibía dinero, recibía dinero de cocaleros, es lo que enfatizó cuando se le hizo la consulta de quién le entregaba ese dinero y, digamos, bajo qué concepto. Anifestaba que habían videos claros en los que se le ve a ella recibiendo dinero de cocaleros y de otras organizaciones, justamente, también etnocanceristas, precisó como palabra también adicional en medio de su conferencia de prensa. Ese video no sabemos si es que en algún momento se lo va a proporcionar aquí a los reporteros que nos encontramos a la expectativa, pero sí fue la presión de que hay videos recientes de ella recibiendo dinero. Y la camarada Cusci, nos estabas contando que pasó encabezando este desfile de detenidos. Ella también gritó porque ha habido mucha confusión. Escuchábamos gritos, malas preguntas de los periodistas. ¿Ella gritó algo? Así es. De hecho, escuchamos su voz, incluso antes de verla pasar, porque gritaba a los policías, digamos, los calificaba de abusivos, de asesinos, en medio de esta trayectoria que ha tenido justamente, digamos, en presentación a los medios de comunicación. Dijo que Dina Boluart es culpable de estas detenciones salvitarias, que ella es solo una dirigente social, y continuó caminando. Se le preguntó, se le insistió, que se había furgado, lo que sabemos, ¿no? Nueve años de prisión, digamos, enteseada por terrorismo, y ella solo gritaba, soy inocente, soy inocente, y de esta manera terminó justamente su presentación ante los medios. Esta misma actitud y respuesta de calificar de que aquí hay un exceso de autoridad por parte de la presidenta Dina Boluart fue repetido por cada uno de los otros seis detenidos, ¿no? Quienes no necesariamente respondían a la presa, pero sí expresaban su inocencia y culpaban al ejecutivo de estas detenciones. Es decir, ellos querían mandar un mensaje, no estaban respondiendo las preguntas, Cari. Y además, la policía ha dado algún tipo de detalle sobre qué tipo de organización, porque si es que nosotros tomamos en cuenta lo que dice Rocío, Leandro, camarada Cusi, y todos los demás, se presentan como líderes de organizaciones sociales, ¿no? Después de haber estado dentro de un penal por delitos de terrorismo, ¿qué organización social es la que dirige? ¿Se sabe cómo de terrorismo pasó a ser dirigente de una organización social? ¿Qué organización? ¿La policía ha dado algún tipo de detalle sobre eso? Sí, justamente se habla de que ella es la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Prerepa. Ese es el nombre de la organización, digamos, esta organización social que lidera. Y hay que precisar que justamente dentro de este organigrama también se encuentran otros detenidos, que son, por ejemplo, la vicepresidenta y el secretario de esta misma organización, que también están siendo detenidos. Lo que han disfrutado en general es que justamente utilizan de pantalla, es lo que ha dicho en medio de esas investigaciones, a este Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho para tener otras intervenciones y justamente buscar los mecanismos de generar este tipo de conflictividad que hoy se ha visto, por ejemplo, en Ayacucho en las manifestaciones, ¿no? Que es, digamos, una pantalla para presentarse como dirigente social. Repito, Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Y justamente dentro de esta organización hay otras personas que también pertenecen a la misma y que hoy se encuentran en esta detención preliminar de 15 días, Karina. ¿Y este Frente de Defensa de Ayacucho ha sido investigado recientemente o es que, camarada Cusima, su Frente de Defensa de Ayacucho es investigado ya hace meses por la DIRCOTE? Hace meses, Karina, exactamente nos precisan desde julio del 2022. Esta investigación viene con mucha anticipación y precisar justamente que no se hace en el marco solo de estas movilizaciones sociales, sino que ya tiene, digamos, larga data desde julio del año pasado. ¡Gracias!